¡Aplausos! La educación es la llave para el éxito en la vida y el desarrollo de los pueblos. Los maestros y maestras tienen un impacto duradero en la vida de sus estudiantes. Es por eso que cada uno de ustedes debe reconocer lo valioso que son para los grandes cambios que hacen falta en el mundo. Esta noche, cuando vean sus estudiantes actuando, diremos gracias Dios. Gracias por permitirme dedicarme a una de las profesiones más lindas y nobles que puede existir sobre la paz de la Tierra. La enseñanza. Felicidades, maestros y maestras. La eternidad les pertenece. Son fuentes inagotables. Junto al Padre de la Patria, la figura del Maestro, como diría el himno de nuestro inmortal Juan Pablo Ángel. ¡Aplausos! 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 Gracias del alma, gracias por darme tanto, lo perezco tanto. Gracias, gracias de corazón.